Bueno, voy a compartir con vosotros lo que hacemos los domingos, este es el 17 de octubre, nos vamos al cine, estas fotos son fuera del cine y nada, una vez dentro quería compartir con vosotros, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención son las fuentes al lado de los puertos de baño dentro del cine tenemos fuentes para poder beber, aparte de lo que te compres en la cantina luego nos fuimos a la zona láser, donde los niños pueden esquivarlos, tipo laberinto y después a lo de las pistolas 27 1 x 2 Iban de la mano, sabes... luego ya en familia fuimos todos nos pusimos los chalecos cogemos los fuseles láser y bueno te vibra además cuando te matan y contra más gente mejor ya estamos en un sitio con el láser donde iba el chaleco este y tenemos que buscar a los otros a mi familia hay mucha gente por ahí y arriba también si encontramos alguien lo cargamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.